No me doy vuelta, no me doy vuelta, ¿está bien? ¿Qué te pegó? ¿Eh? ¿Por qué le pegás? Pego y salgo, pego y salgo, pego. ¡Eh! Salí. Para yo te ahorro. 30 segundos, chicos, termino. Pasito, pasito, ¿eh? No había amarre, ¿eh? ¿Eh? No había amarre. No había amarre, chicos, ¿eh? Pego y salgo, pego y salgo. Ahí, ¿eh? Antes que reaccione. Que no te agarres, que no te agarres. Pegá y agarrá de nuevo, Ro. Eso, pegá y agarrá de nuevo. 15. ¿Qué pasó? Tiene que ser la tibia de grandes. Vamos, vamos, que terminó. ¡10 segundos! Forte, niña, pegá y salí. Eso, si no pegás, salí, 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 salí. Bailoteá, bailoteá, bailoteá. Pasito, pasito, tiempo. ¡Tiempo! ¡Saludo!